Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer certamen carnavalero que vamos a desarrollar en Minas de Rotinto, acto con carácter benéfico a favor de la Asociación de Familiares de Enferno de Alceime y del Campillo y de la Cuenca Minera de Rotinto. Ante todo, le doy las gracias a los presentes y a los distintos representantes de la comparsa que hoy nos acompañan, por esta solidaridad con todos aquellos que están involucrados en el Alceime. No puedo dejar pasar esta oportunidad, como no puede ser de otra forma, para dejar constancia y reivindicar el carácter comarcal de esta asociación. Permite también que reproduzca parte de ciertos discursos que ofrecimos con motivo al décimo aniversario de la creación de la unidad de estancia de una Teresa de Alceime en el Campillo. Alceime en el Campillo nació con vacación comarcal, no solo por las dimensiones que la propia enfermedad tiene en nuestro pueblo, con un rango elevado, no solo por la propia idiosincrasia de aquellos que han formado parte de esta asociación, sino que desde un principio tuvimos claro que el fin de todos nuestros avatares sería la creación de una unidad de estancia diurna a lo largo y ancho de la comarca, desde Berrocal hasta La Granada de Notinto, pasando por todos los pueblos del medio. Nació con el fin de a los familiares darle un respiro familiar y a los usuarios un retardo cognitivo en lo que implica la enfermedad de Alceime. La unidad de estancia de una Teresa Sousa Prieto comenzó a andar el día 10 de enero del 2005, hace 11 años. Fue creada en un tiempo récord gracias al apoyo de las distintas administraciones, que basado en la masa social que es la que representaba dicho beneficio, la que formaba la cuenca. No obstante, a Juan Campillos a día de hoy el número asociado, la segunda asociación de Alceime en Andalucía, solo por detrás de Granada. Somos en la actualidad 900 socios y con pretensiones de seguir avanzando. Como unidad de día, como centro, durante estos 10 años han pasado un largo recorrido de acontecimientos que han ido cimentando la base de lo que es hoy en día. No ha sido un camino fácil, ya que empezamos de la nada. Este cambio que sufrimos en poco tiempo, que pasamos a unidad de día, fue un proceso que no estuvo exento de crítica, de desmotivaciones que hicieron, si cabe el efecto contrario en el tesón, que aquel grupo de personas que comenzamos la asociación hicimos que siguieramos adelante. Hablo en primera persona eventual, porque fue un logro de todos nosotros, de esta sociedad de la cuenca minera que tan solidaria ha sido a lo largo de los siglos. De las personas que convivimos en esta zona y entendemos como el valor principal de sensibilización, la solidaridad. Como unidad digo, se pasó también por una fase de asentamiento, cuyos logos principales fueron la consecución del concierto de las plazas de usuarios, la estabilidad laboral con la que abordar el servicio y el mantenimiento de los usuarios, y sobre todo el equilibrio económico con el que poder mantener el pleno funcionamiento de todo aquello que se pone a disposición de los usuarios y familiares. En la actualidad, hoy en día, las pretensiones para la comunidad de estancia de una Teresa Sousa Prieto, cuya gestión corra cargo, si el estatus quo o no cambia, de la asociación de familiares de enfermos, de alceme y otras demencias, del campillo y de la cuenca minera de rotundo. Estas pretensiones, como digo, son, por un lado, el aumento de las plazas de usuarios a través de la separación de lo que son los usuarios de los talleres. Actividades que oscilan de 10 a 1 y de 10 a 6 de la tarde, para la cual tenemos la concesión ya presa en Campillo por parte del Ayuntamiento del edificio del antiguo comedor escolar que se engloba dentro del complejo en el que se encuentran las propias unidades de estancia diurna, el parque de mantenimiento activo de mayores y el jardín. Estas pretensiones pasarían por un mantenimiento y afianzamiento de las plazas concertadas a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Servicios Sociales, así como de una viabilidad económica a través de unos presupuestos que nos permitan, como mínimo, seguir manteniendo lo que ofrecemos en la actualidad, explotar nuevas vías de ingresos que sirvan de refuerzo para ese equilibrio económico. No podía olvidarme, por último, dentro de esta pincelada que estamos dando del capítulo de desgracimiento, ya que han sido muchos los que reflexionar sobre aquellos los que reflexionar. En primer lugar, a todos los habitantes de nuestro pueblo, todos nosotros, que como masa social que hemos respaldado a esta asociación, hemos avanzado con un proyecto que no ha sido imprescindible para que saliera adelante. Como decía al inicio, el principio de la solidaridad creo que es innato en la zona. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a las distintas administraciones, a los ayuntamientos de toda la cuenca y en especial al ayuntamiento del Campillo, donde nos encontramos ubicados, a las corporaciones pasadas y a la actual, por todo el esfuerzo que han realizado. No solo lo económico hace falta. Mi agradecimiento a Fernando Pineda Luna, a Encarnación Palazuelo Como y Francisco Javier Cuarén Madrenado, alcalde del Campillo. A la Diputación Provincial de Huelva, en la persona en la que fue su presidente Pepe Cejudo y en los distintos diputados territoriales de la cuenca minera, como fueron Paco Sánchez y Susana Rivas. A la Junta de Andalucía, en su Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de las personas como los consejeros Isabel Pérez Aldaña, Micaela Navarro, a la propia delegación en Huelva, a través de sus delegados en Políticas Sociales durante estos años, como Pepe Martín, Carmen Lloret y Lourdes Martín. Seguidamente, me gustaría agradecer a los trabajadores de la Unidad de Estancia de UNA, Teresa Al-Sousa Prieto, por su afán de superación, por el trato con nuestros mayores usuarios y por su implicación desde el principio, incluso como voluntario. Gracias. A las distintas juntas directivas de AFA al Campillo, durante todos estos años que van desde el 2002 al 2015, años en los que han formado parte de esta asociación, distintas personas que serían difícil de nombrar sin olvidar alguna. A todas serias gracias por vuestro sentir y para con el ARCM. A José María Pérez Beltrán, anterior presidenta de AFA al Campillo, por su gran capacidad para dar continuidad a todo el proyecto que se inició allá por el 2002 y tuvo su reflejo en la creación de esta unidad. Sé de tu implicación, tu solidaridad y el tuismo. Gracias. Y por último, dar las gracias y explicar el porqué del nombre que le pusimos a esta Unidad de Estancia de UNA en el Campillo, Teresa Al-Sousa Prieto. Fue solo lo único que nos pidió a lo largo de estos años que llevábamos en la lucha contra el ARCM. Si algún día tirábamos hacia adelante con la implantación de la unidad, solo os pido que el nombre de la unidad sea el de mi compañera. Etei que fue radical, sin discusión alguna. Saben ustedes que estoy hablando de Manuel Romero Fernández, locomotor. No voy a hacer una rosa de Manolo, que sin duda alguna todos conocen, sino solo decir que fue el alma mater tanto de la Asociación de Familiares de Alzheimer, del Campillo como de la Unidad de Estancia de UNA. Con el paso del tiempo, creo que sin él hubiera sido imposible llevar a cabo tal hazaña. Lo sé porque viví con él duros días de enfermedad y entendí que con esa disposición y capacidad todo se puede conseguir. Y comprendí que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Muchas gracias. ¡Vamos a ver esa forma! ¡Vamos! ¡Fallají, vamos! 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 ¡Fallají, chupita! ¡Fallají, vamos! 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 Esperar un nuevo año pa' volverte a cantar. No te llevo la calcanta, que la droga si hace falta. Por el que tú ganas. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Otro grande cantar, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va ¡Gracias! 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 Vivir a mi mamelón, como quiero No voy a tener que aguantar las mentiras de nadie Si yo me he olvidado, yo no quiero ser papá ¡Qué dinero, que me entiendan! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué van a traer mi vida, pero ya no encuentro desesperado! ¡Qué dinero, que me entiendan! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué dinero, que me entiendan! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Qué tanto es un frío, ya no me da la gana! ¡Gracias! En Cuba, yo no tengo nada, nada más que Cuba, nada más que patria, patria que no escucha, pero al menos es una... Una bandera, que se clava en la selva, y se ve desde el lugar, y tal cual quien da de la luna... ¡Vámonos! Y canto, desde lo profundo, que viene en mi canto, sabiendo que el mundo, me anda deseando, y el mundo no se... ¡Vámonos! 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 Vamos aquí en esta zona de la Sierra de Huervas, llevamos ya un poquito de aquí en Rau, por lo que son cercanas, vamos a acabar con los minas, 3-1-0, traen las compras del calle, el carabal aquí, el carabal que siempre lo tenéis. Vamos a hacer un corte, darle un paso de gran comparsa, darle un paso de homenaje, que este año de concursos de Falla solamente se han presentado concursos de 35 Chirigotas, 3-60, nosotros desde aquí le hicimos un homenaje como... ¡Ole! ...chirigotas de otros años, ¿vale? Pues este es el homenaje para Chirigotas, y que ustedes van a venir, y van a ser ustedes, ¿vale? ¡Aplausos! ¡Hola, Arruina Copana! ¡Adi, sí, ¿qué te entiendes? ¡Vaya Alonso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Por un momento el corazón sentí que despegaba rumbo a aquellos tiempos de un sentir distinto, un pombo perfecto de un redobre corto que anunciaba el sol, la divina y el sol, llegando en los sentidos de mi sacribertad y el ritmo de la gran caballada del vino, el lunes de carnaval como siempre, entre el cariño de tanta gente. Por un momento sentí que mi alma expresa en la plaza de la libertad, me donaba una canción tan mía y gaditana. Una canción que llegaba hasta el cielo, versos compuestos en lengua lunar, en la lengua que cantaban mi padre y mi abuelo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena pronto! ¡No se queda la defensa! ¡Gracias! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 Yo llevo media vida queriendo un día coja a mi jefe por el pescuezo y delante de todo mi compañero decirle jefe, un pedazo de cieso y si me amenazaba con el destino tenía un plan con unos testigos a que lo vieran todos ustedes y hace de una putada extraordinaria jugó mucho con la secretaria y después colgarlo todo a la frente pero que tal cabrón, que tal como te lo cuento se puso mi ordenador y le dio a mis documentos le dio a mis documentos, le dio a mis documentos que el hijo de la gran puta le dio cumple y marcha o de momento o las reyes de la banda que solo le canto cual mira cuanta la vera que como si te a mi tonta volviera le dio una gran guitarra pero entendé por la banda o las reyes de la niña para que cuando te quiera que ninguna se olvidara de mi de mi cual la vera que ninguna se olvidara de mi de mi cual la vera ¡Garramoni! 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 Por lo contento que estaba yo y por lo que estaba presumiendo de mantener la revolución tal como salió del fondo del pueblo han sido tantos años de paz de dignidad y de resistencia siempre rompiendo toda la isla robando el ron de nuestra decencia por lo contento que yo servía pesando que era de las naciones viendo que Cuba se mantenía día tras día con sus cojones pero según nada salve gente miro pa'l frente y miro pa'rriba y como rolleo malamente la sombra negra de nuestra isla por las barbas de Tijepón con Camilo y Poeche por la Cuba libre del americano la estima de la revolución que en el mundo del altísimo y ángel ojón vuelva a sentirse en peligro el ron de suyacobano que va a decir la memoria del 1 de enero más conocido más conocido que el hambre han sido los dólares vuestros que sabe el mundo de lo que es vivir para toda esa bandera que como vuelva a cantar soy yo que se vaya con su guayabal por las barbas de Tijepón con Camilo y Poeche por la Cuba libre del americano la estima de la revolución que en el mundo del altísimo y ángel ojón vuelva a sentirse en peligro el ron de suyacobano con las palmas de Tijepón con las palmas de Tijepón que soy millonario pues me alimento a diario de todo lo que me llena a su lado es tan pequeñita buena porque con su infinita compañía el bien pero el buenos días y cada noche es la mayor y los instantes se estrella el amor y la alegría y la alegría y la alegría por vivirme es amante que aunque el mundo que quiera un ser se ve que a usted y a no le importara cualquier a distancia en tu altar se ve que a muerto le importa a usted no en los minutos caminaré y luego si algún día cambiara se iré con usted en tu lugar para venderme las carnetas de la casita de entrada de la casita de entrada a la mañana a la mañana a la mañana La Guayamera 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 Los niños juegan, los niños duermen, los niños sueñan, nosotros no, no les contemos la gran bendidad en nuestra vida. La educación, la vida que van a vivir, no es un cuento de hadas ni de fantasía, un final feliz donde los buenos ganan, sino una batalla, una pesadilla, una batalla. La educación esconde lo falso que es el mundo y hasta donde son de malvados los hombres, y de esa misma manera escondida, te hacen un tonto, ¡ah, ah, ah, su veridad! La educación no es ningún privilegio, sino un castigo de la sociedad, la que invita a que los niños vayan a la colegio. Para que luego un maestro les diga, esto está bien, lo contrario está mal, siempre veces se te premia, así no te castiga. La educación no volcuna, la dormitera perfecta, siempre ha sido la vacuna, contra el niño que protesta, contra el que mira del frente y rápido aprende a decirnos que no. La educación, porque su inocencia libre, sabe de un mundo mejor, hace falta y es posible, con esto quiero decirle, a los niños de mi alma, que ser rebelde no es los que matan, pues una falta de educación, sin la bondad y el cariño, su inocencia y su mirada, si fueran niños los que no usarán. Y los que buscarán a la humanidad, seguro que en la tierra no habría maldad y en el mundo la paz no habría reinado. ¡Aplausos! 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 Hoy es un pasador de que este año en Cali estaba en el primer concurso para cumplir el Carnaval de Cali, un patrimonio de la humanidad, y quería que el primer camarote para poder, si este mensaje era, para poder leer la televisión Autormiga, ganar su, para poder cantarlo. ¡Aplausos! 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 Es un invierno que dura un siglo, dura una vida sin fallecer. Los niños duermen al compás de los hombres cantando con sus escondites, más odobles nuevos cargos imposibles y los callejeros para la ciudad. Que los hace libres, que los hace fuertes, que los hombres cantando se olvidan de Dios y del viento a la muerte. Y cuando el día mayor se disfraza de cualquier cariño, ah, 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 es en su casa. El mundo es del tamaño, un poco, versos que no necesitan papel, porque no anden pa' ver ahí como a salida del tiempo. Es un teatro que tiene en la canta, una guitarra clavada en la piel, es un museo de música sin monumento. Un vino que se derrama, como si fuera la sangre, es el oficio del alma, debe de agitar lo importante, la de gómede a las musas que sirven de excusas a la tentación de pasar la vida entera, empeñando el corazón de la cumbre de manera, y uno que viene de fuera. Como yo vengo y he visto, cuando lo vivo no me desisto, y lo confiervo en necesidad. Y como cantor hermano, como cubano y amigo, como testigo, y con el proclamón, que es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad y de marcar la madre de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 que será la letrisa. El de los barrios por los conteros, con sus nefines nobles, el de los barrios por los conteros, con el de los conteros y con calcita. Que a veces hace uno día primera, igual que si era una paera, y sin caprichos ni veros, con gran plaza que el corazón le necesita la letrisa. Yo, lo que en la bares, lo aprendí en la calle. Yo, lo que en la bares, lo aprendí en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! La luna me está mirando y acariciándome el pelo Niño le dicho que el cielo puede quedarse esperando La luna me está sintiendo bajo su tabaco silla Y con su luz amarilla la luna me está diciendo Yo sé que te están condenando, te están condenando, te están condenando Porque la cosa niño que muriste la dice cantando, la dice andando Y si cantando la tipo, la moneda es una tierra Y si por eso es condena, yo no me tengo al castigo Y si por eso es condena, yo no me tengo al castigo La compañía de los personales, en la plaza de las cantidades A un perrito se abre el barco, y ahora no me importa Mi portada es condena o encargo, el beso largo es nuestro portada Que me condena o encargo, y me condena o encargo Y por eso es condena o encargo, y me condena o encargo Y por eso es condena o encargo, la libertad Mi portada es condena o encargo, y me condena o encargo Y por eso es condena o encargo, y me condena o encargo ¡Hemoso de la ruina! ¡Hemoso de la comparsa! ¡H seen sus canciones! ¡H這一 crema algo de ¡H久bihi, irela tieneweh! ¡H council! ¡Hance dio! ¡Hace mucho amor a su canta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!